Hola amigos, buenos días, ya estamos lunes 25 de junio, ya estamos en la última semana de este mes de junio un mes de junio pues caluroso, lluvioso, tuvimos un fin de semana también mucha lluvia, ondas tropicales ya empiezan a llegar con más frecuencia a la región, esta semana vamos a tener al parecer 3 ondas tropicales una llega en las próximas horas, otra llegaría media semana y posiblemente una del fin de semana así que tomen sus precauciones porque toda la semana no va a haber día seguro al salir les saluda Juan Antonio Palma Solís, meteorólogo del Centro Meteorológico por Esto bueno en imágenes 30 de las últimas 24 horas se puede ver que la onda tropical que nos dejó lluvias el fin de semana entró el viernes, pasó ya el sábado se ubicaba por esta región y ya para ayer, domingo ya se ubicaba sobre la parte centro del país vean las tormentas fuertes que dio en Veracruz y Oaxaca en nuestra región pues obviamente porque el sistema ya había pasado pues cielos mayormente despejados generan algunas lluvias aisladas con la entrada de humedad desde los océanos y pues claramente esto prueba de que no tenemos ni una onda tropical el día de ayer pero tenemos una nueva onda tropical sobre el Caribe Occidental y esta onda tropical que se ubicaría el día de hoy en la parte del Caribe Occidental estaría llegando o esta noche o mañana temprano y pues va a generar también de nueva cuenta precipitación así que todavía hoy tendríamos algo de calor en la tarde y pues ya en la noche podría empezar a las cosas a ponerse más lluviosas también por la situación de una vaguada que vamos a tener en esta región esta es la carta de pronóstico para hoy, lo que les comentaba, vamos a ver una vaguada en la parte del Golfo de México en combinación con la entrada de ayer marítimo tropical podría generar algunos chubascos para el día de hoy, unas tormentas eléctricas dispersas pero también llegaría esta nueva onda tropical en el transcurso de la noche o mañana temprano y pues va a también de esta generar precipitaciones otra nueva onda tropical también se detectó llegando al Caribe y se ubicaría el día de hoy en la Caribe Central también rumbo hacia nuestra zona este es el pronóstico de lluvias para hoy pues la vaguada en el Golfo de México, la entrada de ayer marítimo tropical y la cercanía de esta onda tropical van a generar pues algunos chubascos de manera dispersa y de ligeros a moderados en la región de toda la península de Catania en los tres estados prácticamente lluvias un poco más fuertes en la parte sureste del país y vemos acá en el Caribe Occidental pues conforme pasa esta onda pues como se incrementan los nublados y las lluvias temperaturas para hoy, mucho calor tómanos muy en cuenta, temperaturas de 35 y 40 grados con sensaciones térmicas cercanas a los 50 principalmente en Campeche, en Yucatán en la parte central de Yucatán, en occidente de Yucatán casi todo el estado de Campeche y como siempre un poquito más suave las temperaturas en Quintera temperaturas entre 30 y 35 grados Celsius bueno, mañana martes pues la onda tropical ya se ubicaría sobre la parte occidental de la península su lado derecho es el lado inestable pues obviamente dejaría más lluvia el día de mañana sobre la región de la península de Yucatán igual en combinación con esta vaguada pues tormentas eléctricas podrían darse de manera fuerte con viento, así que mañana se pone un poco más lluviosa la situación y tenemos otra onda tropical que ya estaría llegando al Caribe Occidental las lluvias para mañana pues claramente se ven lluvias más generalizadas con mayor intensidad, lluvias fuertes, muy fuertes en Yucatán en Quintana Roo principalmente sin embargo va a ser algo muy general y vemos como toda la región con precipitaciones asociadas a este paso de esta onda tropical y aquí también la nueva onda tropical ya empieza a generar lluvias significativas en la parte oriental de Centroamérica y Caribe Occidental y para el miércoles pues ya estaría llegando esta nueva onda tropical la que les comentaba ya sería la segunda de la semana y estaría unas horas más después del miércoles ya llegando a la península de Yucatán también va a generar precipitaciones en combinación con una vaguada en la parte suroeste de lo que es el país pues aquí se puede ver que no vamos a descansar va a ser onda tras onda y las lluvias para el miércoles pues se puede ver fuertes en Quintana Roo conforme va avanzando este sistema y pues aquí pasarían lluvias fuertes y van a las partes de Campeche en todas las regiones de Centroamérica posiblemente ya por el jueves y viernes ya que pase la onda pues el lado derecho que es el lado inestable incrementará de nueva cuenta de manera generalizada las precipitaciones así que toda la semana van a haber situaciones de lluvia aunque con calor y bochorno y pues es algo muy común en el verano así que prepárense les deseo un excelente inicio de semana ¡Gracias! ¡Gracias!